situación de un card y normal de agilidad no al final si tiene cositas como el daño mágico que puede ofrecer y me gusta porque termina asegurando el monkey king los niveles no vamos a esperar cuál va a ser un domé tranquilamente para el monkey tiene una buena compañía pero te quedan seis segundos no tengo idea de que vayan a terminar seleccionando termina matando se lo está bien el marcador minutos de partida en la parte de medio pueden ir directamente contra el monkey king vamos a ver si va a terminar cayendo no se va a terminar regenerando y ahí está la primera sangre que puede llegar a favor de la escuadra de virtus pro se va a terminar llevando la primera sangre lo van a terminar agarrando cuidado a la rotación también hay ya por parte de polos y al final de cuentas con el tag nada más que tiene que dejar el kill al monkey king ya está 11 en el marcador todavía no tienen nivel 6 pero cuidadito lo van a terminar agarrando por aquí todos los son se trata de esconder el snowball rápidamente pero este lo encuentran mal parado al tuscar y lo van a terminar matando tranquilamente no pasar absolutamente nada weber que se termina llevando el kill la kill y pues aquí se le costó no había nadie en el mapa y el tuscar se metió de lleno ni siquiera tenía visión estos estos pequeños pick-offs de parte de virtus los tiene que pensar muy bien quincy crew en el sentido en el cual tiene que mover mejor sus seres de manera más inteligente centrarse en esto básicamente quizá entrando a yoneta más elevada de mid game tendríamos un juego cuidado aquí en la parte de bronx lane llega el snowball también agarrando mal parado al señor diem estaba farmeando en la zona de raid y afuera de mi tierra le dice jaguar estaba en territorio equivocado este bomb y hunter y le da el 2 a 2 al equipo de pinch cops siento que los dos draft también están igualados en ese sentido en el cual no tienen mucho que sacar y cuidado con queen está azul en la parte de toplay informado adelantado otra vez el impale lo agarra aquí al señor sí sí en sí el snowball llega a la parte de toplay va a responder inmediatamente el que podría terminar cayendo a safe el gancho conecta y para casa la terminan matando a lion y bueno consigue un tercer kill en el equipo de quincy crew era buena propuesta de virtus pero era lo que te decía la que no no hay de dónde sacar una rotación tan efectiva con marflin si se puede por el daño que puede terminar metiendo pero mira a ir a quién van a terminar buscando si está como quedando información creo que están por aquí habado también se encuentran cerca tus cara ya está la acaba de traquear van y directamente a la parte de medio nuevamente le sale malísimo a la escuela de esta pelea que sale el tiro por la culata y ahora sí el morfling que tiene que retroceder el tp rápidamente vamos a ver si se lo cancela rápidamente y el morfling que termina cayendo tres héroes abajo y ahora sí lo condicionan muchísimo a la escuadra de virtus pro porque querías conseguir algo de esta pelea algo de este smug y no solamente yo me abrir porque se van directamente por la primera estructura en la parte de medio hay 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 tres bajas y un error del equipo de virtus y por eso decíamos no nos gusta el pick de bounty hunter por esto como corte ofrece muy pocas cosas para el parque en el que estamos cuadra de saber tú sabes dónde está coincida en estos momentos acaban de estar pero el problema es que después de la pelea que íbamos hace unos minutos nada más ya no va a querer entrar sabe que el potencial lo tiene el escuadra de 15 mientras que el buscar termina caído rápidamente en la parte inferior tradean roshan por un tuscal en la parte inferior con eso porque para la persona que recién se contactan muchas gracias chico por estar ahí queen ha ido dejar carri y jaguar ha terminado yendo a la parte de medio no un intercambio de líneas que al final de cuentas les favorece muchísimo cuidado en la parte superior vamos a ver a monkey king activa la bkb rápidamente porque sabe que se encontraba el año cerca y el año que va a terminar cayendo activas la bkb te llevas un kill en un segundo menos de bkb globales y es que podría haber sido otra opción aquí porque tranquilamente al aire con un guarda y y lo iba a terminar agarrando y aparte tiene el finger of death y el daño adicional de weaver si se moría como dice no sabe si hay un guarda aquí y no se quiere arriesgar a pensar si es que no hay o si hay un guard y al final termina activando la bkb para tratar de llevarse a lion y que no muera en el intento va a tener forzando el comando de bucón para tener más armadura pero esto le puede terminar significando la muerte trata de baitear para quien hay por recorrer que tiene timelapse bonitos yuk lo que está haciendo el timelapse retrocede el tiempo y lo mandó atrás aquí a weaver buen trabajo de jaguar y como vuelvo a repetir hace lo mismo la parte de toble aunque en la parte de bottom lane va a terminar muriendo la enchantress y la presión de estructuras resumen jaguar tendrá forzando una bkb porque no se quiere arriesgar a saber si es que el rival tenía un guard que al final termina completando un kilo de minuto 21 de partida es que monstruoso ha sido el farm de la yo valor neto primer lugar 12.000 weaver que se ha quedado un poco bajo con las segundo lugar el cuidado en la parte de media vamos a verlo van a terminar agarrando al bounty hunter tiene la visión correspondiente porque quien que se lleva con todo ya está adiós se ve que termina cayendo el de pero más de suficiente y el problema no el te pierde en cara enemiga el tp que ahora está en unos 75 segundos de caudan vas a renacer en 36 creo que ya sabía que iba a terminar cayendo es cada y tiene para comprar la primera pieza del escad y y por último bueno morfling como decíamos bkb decir al blade y va a ir directamente por este ojo de escad y cuidado con el ayo va a terminar habilitando aquí el one shot entró de poco tiene bkb el tex la velocidad inmediata mira cuánto daño le terminan generando win se termina salvando de milagro activando la bkb pensé que estaba muerto y qué raro que no le haya lanzado el el año creo que se confió con el daño del morfling con el estirar blade y pues al final esto sí te va a costar te va a costar carísimo porque el año si le hubieras matado aquí hubieras frenado un poco la agresión por parte de que se creó para ir a para querer ir por la tercera estructura en la parte de medio el condicionado muchísimo y está perfecto el aire con el arte de tres vamos a ver si lo va a terminar matando tranquilamente al año pero no gastas recursos maverick nuevamente y el año se va a terminar salvando y aparte el abadón que le terminando la potencia por ahí también tenés el mix coil que lo va a terminar a generar de alguna u otra manera y va a ser complicado no sé cómo vas a parar al año no sé cómo vas a parar al abadón también se le complican las cosas a la escuadra de virtud pero la cantidad de aguante que va a tener se reúne con su equipo y ahora presiona la parte de toplay en la torre va a terminar cayendo inmediatamente y esto complica la partida para la escuadra de virtud pero tiene que pasar una fortificación y aquí la regresa en esta parte del mapa están esperando algún héroe mal posicionado del equipo de 15 pero no va a pasar ya está cayendo la barraca y obviamente todos están yendo a tratar de presionar la estructura mientras tanto lanza le tira el leite a tratar de matar a llavor aquí pero la regeneración es constante y les lao sigue con la presión el equipo de 15 quiere llevar la primera barraca no puede defender el equipo de virtud pro están contra la espada y la pared y impotencia no defender esta estructura va para atrás el equipo de quincy el rochón está a puerta de salir no cae la barraca pero ya como que condicionan demasiado al equipo de virtud pro el dominante decía y es el equipo dominante decía y es no puede por ahora en esta primera partida terminar quebrando las defensas de la escuadra de quincy crew y él es no bueno no hay un es un perdón para irse lanzado a wiver con todo mente no porque sabe que el rochón la escuadra de quincy crew lo va a querer retomar y virtud pro al querer hacer esto le puede salir mal la jugada y al salirle mal la jugada pero que es el gi de la partida no el corre acaba de caer ya sabe ya de información después de virtud pero que se encuentran por ahí nada más está el timing perfecto pero la escuadra de virtud pro puede llevarse la inmortalidad un ciclo puede terminar frenando ya está el año con el espíritu que hace retroceder y mira cuánto daño terminó ocasionando al monte lo hace retroceder ahí está el agadón tratado de ser el front laner y ahora sí quién se lleva rochán vamos a ver al final de cuentas no minuto de partida para directamente por la inmortalidad del monkey king que quiere activar ahí está al final de cuentas lo va a terminar haciendo con el buco tomás tiene la beca de cuidado activa la beca de rápidamente de reacción que lo va a terminar agarrando rápidamente el móvil y se compromete demasiado cuidado que va a terminar caído al final de cuentas pero no el próximo objetivo puede ser wiver con el alto por los aires lo van a terminar matando sin problema alguno vamos a ver si tiene vaivac no tiene vaivac acaba de caer también el baño en el intercambio se va a terminar yendo uno de las cuadras de virtud pro dos acaban de caer terminan enviando su propio equipo y ahora sí van directamente a llevarse la tercera estructura en la parte de medio como defiendes y es que no tienes nada para frenar la escuadra de quince y crío en este lapso de partida bueno 11 a 3 9k de valor neto el school basher ya para el monkey king y la presión llega de manera inmediata a la parte de medio errores por parte del equipo de virtud pro y una gran pelea ganada para los norteamericanos les da muy bien ahí con su venomance y va a caer la segunda barraca el equipo de virtud pro no puede hacer nada los chicos de cia y es contra la espada y la pared va a tener que pelear esto al cien por cien por fin se tiene que adelantar no tiene como meter daño al parecer bien tiene que esconderse entre las sombras tiene la bkb la torre está cayendo poco a poco se lanza con todo el año también de cabezas venidas y contra la espada y la paleta dios en la boca del lobo se adelantaba mal bien tiene que retrasar con la bkb fría en el campo de batalla y se posiciona bien el equipo de 15 por ahora aquí le trata de meter castigo pero es insuficiente bueno más artista del control bonito paso por el lado asesinato doble para yaguar otra vez seis son dos bailas que así que no desde toda la cara como aguanta yaguar por el amor de dios va a terminar perdiendo la vida no sigue con vida es en serio el escudo el bonus strike y pica no puede hacer mucho que digamos tiene que retroceder por ahora pero el control de parte de sábado ya es bastante bueno 10 se une a la pelea mientras tanto la presión en contra del señor polo social que es todo baila es importante monkey king tendría muriéndola el proceso para el lado quiere seguir en la pelea lo sabe cómo tratar de enfrentarse aquí a nightfall le falta un golpe otra vez el impale otro va y va más se niega a perder esto el equipo de virtus pro ya la retrocede en se va a unir queen contiene con el señor les lao pueden abandonar a sábado al final de cuenta retroceden completamente morflin se quiere unir a la fiesta se termina daguiando inmediatamente pero ha forzado y de virtus pro ya complicadísimo maverick que pueda retomar el encuentro 15k de diferencia y pues hace un rato nada más lo recuperó pero por los vaivas ahora ya no va a tener bailar si no va a tener bailar ahora y va a ser imposible muy complicado el tratar de pelearle en igualdad de condiciones a la escuadra de quincy crew y otra vez otro intento de pelea se adelanta aquí voles también se viene reteniendo 2 de lo que el gancho conecta de manera perfecta por la zona esta puerta de caer para el snowball en el margen de error el morflin se termina cayendo no se lo cree el equipo de virtus pro lo chico decía y es al borde de la derrota tiene que retroceder inmediatamente pero como lo hago detrás de un costero el equipo de quincy crew avanza a tratar de terminar la partida triple kill para el señor yaguar otro muerto más dos vaivas en una pregunta en el seco y jaguar trata de pelear de tu a tu cual ese traigo lo tiene completamente ha muerto el monkey king pero gasta demasiado recurso weaver el retroceso del tiempo logra salvarse de milagro pero la barraca está a puertas de caer la fortificación no te lo creo bien también al borde de la muerte el último de parte del señor lelis generando demasiada presión y ya no hay fortificación ni estimado ni estimado la aquí ya la barraca va a terminar cayendo y van a ser meca que para la gente de queen si quiere otra vez al canto conecta de manera perfecta el vice que a dónde qué querías hacer le dicen qué querías hacer bien se ponía muy agresivo y la barraca va a caer para que el equipo de virtus pro lo acepte y hoy hay lanzado 19 a 7 el equipo de quincy crew sueña con avanzar a la siguiente ronda ganándole al gigante decía y es en la segunda partida vamos a ver si hay posibilidad de empate pero algo que creo es que este año tiene que ser baneado de trabajo